Y bueno chicos, están preparados para ver el cuarto secreto super especial Hola chicos, ¿cómo están? Estoy super, hiper, mega feliz de estar con ustedes acá en un nuevo video de P.K. El día de hoy soy Jessy y en el video del día de hoy transformaremos mi castillo de princesa noob al castillo de princesas pro Ay, se me había olvidado cómo decirlo Chicos, nada, yo estoy así vestida porque claro, yo soy una princesa que estoy muy pobre Y pues no tengo los recursos necesarios para que mi castillo sea un castillo así super épico Pero bueno, no importa, yo soy pobre y este es mi castillo noob y yo quiero que ustedes vengan conmigo a conocer Ok, esta es mi sala, mis paredes son moradas, mi piso es color rosadito porque me gustan estos dos colores Aquí está mi cocina, nada más tengo huevitos para comer Pero también tengo mi nevera, mi nevera tengo dulces, tengo hamburguesas también Y bueno, nada, no soy tan pobre porque tengo para comer Miren mi mueblecito, mi camita es esta, tengo dos puffs Es super cómoda en mi casa, es super chévere A ver, les voy a mostrar mi baño, está un poquito sucio pero es que no he tenido para lavarlo Pero aquí está mi ducha, aquí está mi peinadora o mi espejo para lavamanos Y bueno, yo sé que no está bien montarse acá pero nada, yo lo hago así porque listo, me gusta y le A ver, esta es mi casa, mi castillo noob Bueno chicos, ¿qué les pareció mi castillo noob? Está super chévere, ¿verdad? Super sencillo, pero a mí me gusta porque bueno, yo soy humilde Y ahora chicos, quiero que estén preparados para hacer una transformación super hiper mega épica Porque de castillo noob pasaremos al castillo Lleno de telarañas por fuera Bueno chicos, acabo de comprar este castillo pero está super lleno de cosas Pensé que estaba vacío pero la casa vieron poblada y no me gusta como está No me gusta como está porque no parece un castillo de chicas Así que voy a decir las palabras mágicas para que suceda lo inesperado chicos Y mi castillo se vuelve un castillo de princesas pro La palabra es dividi babidi buuuu ¿Qué les pareció chicos? Me encanta, me encanta este super cambio que quedó, miren, con mis colores favoritos Rosa y moradito chicos Me encanta, me encanta, me encanta Y si aún no te has suscrito a mi canal que estás esperando A suscribirse rapidito, a darle like a este video Y por favor no se olviden de comentar con corazones moraditos Ahora chicos, quiero decirles que el último cuarto va a ser el cuarto super secreto El cuarto que solo revelaré antes de terminar este video Así que ayudenme a decorarlo Vamos a meterle un efecto super hiper mega rápido Para acomodar mi castillo pro Chicos en esta puerta de la casa lo estoy colocando con estos muebles que se ve así super épico Porque esta es la sala de los bailes Donde todos haremos los bailes así super épicos de las princesas Y todos bailaremos con la mejor música que solamente los bandidos nos van a traer Especialmente para las personas que vengan a mi castillo Y chicos acabo de terminar mi sala Miren esto, miren esto Para que todas las personas cuando lleguen así puedan bailar Puedan divertirse Y puedan tener muchísimas, muchísimas cosas de colores Chicos, ahora voy a hacer la cocina Vamos, acompáñame rapidito Y bueno chicos, ya terminé la cocina La están viendo y ahorita estoy armando el comedor real Es el comedor donde todas las personas que vengan a mi castillo Pues van a poder sentarse a comer, a disfrutar, a conversar Quiero que sea super grande Que quepa muchísima gente para que todos podamos comer mucho Comer mucho Vieron el horno, la pizza que coloqué Que está al fondo de las dos cocinas Me encantó chicos Así que sigan viendo Sigan viendo mi video Y que les parece Que les parece que me está quedando mi casa Miren mi cocina Esta es parte de mi cocina Eso para que a la gente que le gusta mucho el dulce Están en la otra parte Y en esta otra parte Puedan comer otra clase de comida Ahí está el horno de la pizza Ahora me voy corriendo el comedor Ya van, espérense Miren, miren, miren Aquí caben muchísimos Aquí caben Todos ustedes los que están viendo este video Y juntos vamos a poder hacer Una super cena chicos Pero ya va Porque yo quiero acomodar la parte de arriba Así como cuando ustedes vengan Y que se quieran quedar en mi casa Pues haya muchísimos cuartos Para que todas las personas Que quieran quedarse A compartir conmigo Puedan quedarse todo el tiempo Que quieran en mi casa Podamos disfrutar Conversar Echar bromas Ver televisión Las chicas pues Podamos peinarnos Hacernos muchos maquillajes Y los chicos pues puedan jugar En una sala gamer Que ya voy a hacer Así que sigan viendo Chicos y aquí ahora si voy a hacer El cuarto super secreto Pero no les puedo decir todavía Que va a pasar ahí Chicos tienen que esperar Al final del video Para poder ver Que hay en el cuarto secreto Que ya lo voy a comer Así que voy a hacer una pausa Rapidito Y en un momentico Se los muestro Y bueno chicos Ya está listo Mi super castillo épico Pro Y necesito que todos ustedes Vengan a visitarlo Porque creo que quedó genial Puse muchísimas camas Para que todas las personas Que me quieran venir a visitar Pues puedan quedarse en mi casa Podamos conversar Ver películas Comer muchas cotufas Ver este Peinarnos Maquillarnos Los chicos puedan jugar Videojuegos Pueden hacer lo que quieran ¿Qué les parece mi casa? Miren Las pizzas ya están listas Estoy viendo para acá Para cuando me venga A visitar Este todo Este todo super listo Miren la mesa Hay muchísimas ideas Para todos ustedes Puse muchísimas Este Máquinas de donuts Este De chocolates Porque pues a mi me encanta Que la gente Cuando llegue a mi casa Pues coma bastante Miren la máquina de gamers Aquí es el cuarto de gamers Para todos los chicos Miren las camas Mira puse De todas las camas Que vi que tenía Allí en mi stand De acomodar las casitas Y bueno chicos Están preparados Para ver El cuarto secreto Súper especial Bueno entonces Acompáñenme Y sigan viendo Sigan viendo Miren Este es el cuarto especial ¿Por qué es especial? Porque es El cuarto de la calma Caleta No me veas Que me estoy bañando Es el cuarto de la calma Es el cuarto del jacuzzi Donde todos mis amigos Pueden llegar Pueden bañarse Y todos podemos conversar Así con una agüita Súper caliente Súper sabrosa Y podemos pasarla Súper bien Luisito Crack Crack Ya va que me estoy bañando Ya va que Luisito Me está tomando una foto Luisito puedes bañarte Está en las camas Donde tú te puedes quedar Puse estas camas De huevos también Que me parecen geniales Este es el otro cuarto Este es el otro cuarto épico A mí me encanta Miren el lavamanos Mi cosita Tengo mis duchas A mí me encanta todo esto Me encanta todo esto Miren las personas Que ya va Ya ahorita me toman fotos Ya va Ahorita nos tomamos fotos Pero es que quiero mostrarles A todas mis amigas Voy a tomar una foto con Luisito Quiero mostrarles a todos mis amigos Que mi castillo Pro Está disponible para ustedes Para que ustedes puedan visitarme Chicos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mi super castillo? Los quiero muchísimo Quiero que Por favor Si aún no se han suscrito a mi canal Se empiezan a suscribirse A reventar el like En mi canal Y me como esta pizza Porque está deliciosa Chicos Pueden comer lo que quieran Se pueden sentar en esta Super hiper mega Mesa larguísima Dpk XD Y bueno chicos Así se acaba mi video Díganme ustedes ¿Cuál fue su castillo favorito? ¿O cuál fue la parte Del castillo que más Les gustó? Chicos Yo me despido De ustedes Super hiper mega Contenta Porque Hice realidad Mi sueño De hacer mis dos castillos El nob y el pro Chicos Bye bye Bailando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!